Mores, hola Mores, bueno, estaba aquí que me iba a cambiar el bolso y he pensado que los voy a cambiar el bolso. Me voy a cambiar el bolso porque llevaba este bolso que me encanta, que me lo regaló mi amiga Marichu, y me encanta, pero este bolso no tiene cierre, entonces ¿qué pasa? que vamos, tiene solo este cierre, que ahora llueve mucho y se me mojan las cosas de dentro. Bien, entonces me lo voy a cambiar y aparte de todo lo voy a llevar al zapatero para que me lo cosa, que por aquí se me ha descosido. Bueno, pues me voy a coger este, que me lo compré en mi saco, este está ya para jubilar, creo que este año va a ser ya el último año que lo voy a usar, creo, pero me es muy cómodo y me gusta mucho, entonces le voy a sacar las cosas que todavía tiene por aquí rodando, le voy a sacar todo esto que todavía anda por aquí y voy a cambiar el bolso. A ver, vete a saber de qué, y bueno, lo voy a sacudir un poco y lo voy a cambiar. Bueno, amores, también me voy a cambiar el monedero, este que llevaba me lo regaló mi amiga Isabel, lo he llevado muchísimo tiempo, me encanta este monedero, es de véndula, es precioso, precioso, pero me lo voy a cambiar, porque ahora, pues esto es muy primaveral, muy de verano, y ahora mismo no me gusta, o sea, me encanta el monedero, pero no me gusta en esta época, entonces también me lo voy a cambiar. Me lo voy, me voy a poner este, que tengo también hace mucho tiempo, que no me acuerdo dónde lo compré, y me lo voy a cambiar, uno por otro. Pues bueno, amores, lo primero que voy a meter en el bolso es esta fundita que tiene mascarillas dentro, llevo dos mascarillas lisas negras y llevo esta de corcho tan bonita que me regaló mi marido. Entonces las llevo aquí, y esto es lo primero que tiene que entrar al bolso. Lo primerito. Después, toallitas de mano y cara. Una bolsita de estas, pues si vas a comprar también. El desinfectante de las manos. Esta colonia de Vitorio y Luquino, que ya me queda poquísima, se llama vainilla seductora, y huele fenomenal. Y bueno, me queda ya muy, muy, muy poquita. También va para adentro. Este, esta barra de labios. Esta barra de labios de Color Fist, de Deli Plus, que me gusta mucho el color. Un bolígrafo. Que es imprescindible llevarlo en el bolso, pues hay que apuntar algo. Aquí llevo esta barra de labios de Kiko también. A ver. Hay que sacarle punta. Que es de este color. El color, un color 06. También para acá. Voy a meter esta cajita. En forma de corazón. Que tiene dentro tres caramelos. Pues si te entra la tos o algo de eso. Voy a meter el sujeta a bolsos. Esto es muy práctico para cuando vas a una cafetería o algo de eso. Lo montas, lo enganchas así. En la mesa, así. Y de aquí, cuelgas el bolso. Con lo cual, es fenomenal. Y no abulta nada en el bolso y viene genial. Genial, genial. Pues el cuelga bolsos también aquí. La crema de manos, que no me puede faltar. También aquí. Unos clines. Esta la hice yo de ganchillo. Y dentro van los clines. Un espejito, que no me puede faltar un espejito en el bolso. Yo, en este caso, voy a coger este espejo. Que me lo mandó una suscriptora desde Corea. Y es una auténtica preciosidad. Una maravilla de espejo. Yo lo tengo en esta bolsita, para que no se me estropee. Y bueno, va amarradita. También aquí dentro. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, voy a cambiar el monedero. Bueno, yo ahora os digo. Vale, ya he cambiado el monedero. Porque este me parece más navideño. Ya he cambiado todas las cosas. Las tarjetas. Bueno, todo lo que llevo en el monedero. En esta parte del monedero siempre llevo una lima y tiritas. Siempre, por si acaso. Bueno, pues ya está cambiado el monedero. También va para el bolso. He cambiado también estos dos. Llevaba estos dos antes, ¿eh? Para monedas. Y lo he cambiado por este. Donde solo llevo monedas. También va para adentro. Los guantes ahora no me pueden faltar. También va adentro. Voy a meter esta letra. Que ando buscando, igual que ellas, en todas las mercerías que me voy encontrando. Me paro y miro a ver si encuentro. Porque me faltan algunas letras iniciales para cosas que necesito hacer. Y no las encuentro por ningún sitio. Entonces, esta la llevo siempre de muestra en mi bolso. Para que mercería que encuentro, mercería que entro. Un pastillero. Donde llevo, pues, lo normal. O sea, para acetamol. Pues si te encuentras mal. O uno lo tiene. Y luego, los dos tarjeteros. Este, donde llevo las tarjetas, pues, de las tiendas que, donde suelo ir. Pues, el Asnaz, el de Caldón, el Toys Arash. Pues, esos sitios, ¿no? Ikea. Bueno, esta es la del teatro. Iberroset y demás. Aquí las llevo. Y este tarjetero, que también lo llevo siempre. Donde meto. Este lo llevo siempre. Donde meto, pues, tarjetas que me van dando de comercios que me gustan mucho. Y mis propias tarjetas. Que ya las conocéis. Que ya me las hice hace mucho. Que, por cierto, me tengo que hacer más. Y, bueno, y en un principio, esto es lo que he metido en el bolso que acabo de cambiar. Como veis, va bien completo. Pues, nada, amores. Aquí faltaría el teléfono móvil, por supuesto. Y las llaves de casa, pues, poco, porque casi nunca suelo llevar llaves de casa. Pues, nada, amores. Hasta aquí el vídeo que os he hecho, pequeñito, cortito, en el cambio de bolso. Chao, amores. Chao, amores. Chao.